¿Dónde vamos, Murfi? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Murfi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Furgoneteros del mundo, buenos días. Acabamos de amanecer en Pandillo, seguimos en los valles, pasiegos. Aquí estoy con mi amigo Hugo, con Murfi, que le hemos traído este fin de semana y la verdad que se está portando súper bien. Ahí hemos dejado las furgos y luego vamos a ir para el fondo a hacer una ruta hoy, ¿no, Hugo? Sí. Allí está el nacimiento del río Pandillo. Es una ruta sencilla pero súper bonita y os la queremos enseñar a vosotros porque la verdad que merece la pena. Vamos a intentar llevar el dron a hacer unas imágenes aéreas porque lo vais a ver mucho mejor y entre la cascada, el verde de los valles pasiegos, os va a encantar. Así que nada, comienza un nuevo día en los valles pasiegos. ¡Nos vamos! Las vacas y como os dije ayer, los valles pasiegos deben su nombre a la ganadería. Porque los ganaderos que cuidan, cuidan su ganado, se llaman pasiegos, de ahí los valles pasiegos. Mirad, aquí tenemos vacas, ahí atrás tenemos ovejas, todos los valles pasiegos están repletos de ganado y deben su nombre a sus ganaderos. Como ya habéis visto hemos empezado la ruta hacia el nacimiento del río Pandillo. Hemos dormido al lado de un arroyo Os pongo en situación, estamos en Cantabria En el norte de España Y esta es una ruta que teníamos muchas ganas de hacer, ¿eh Anuca? Pues sí, porque todo el mundo habla de ella Y todavía no la habíamos visto Hemos tenido varios intentos Pero nada, no ha habido suerte Un día por viento, otro día por lluvia Y hoy por fin vamos a hacer la ruta Es cortita, ¿no? Hay gente que llega Sí, pero bueno, a ver Lo ideal es llevar buen ritmo Ni mucho ni poco, o sea Despacito y con buena letra Como se suele decir Y vamos a intentar acercarnos lo máximo que podamos Al salto de agua que es conocido como Como aguasal, ¿no? Eso es, así que nada, unas imágenes Y nos vemos ahí arriba Bueno, cosas que no os he dicho Seguimos en los valles pasiegos Aquí a mi derecha El río Pandillo Que según vamos subiendo Se va haciendo más fuerte el caudal Porque eso significa Que ya estamos más cerca Del nacimiento del Pandillo El salto de aguasal Es una ruta de ida y vuelta No es circular Es de ida y vuelta Y tú decides hasta dónde quieres llegar Si hasta el mirador Donde se contempla el salto de agua O hasta justamente Debajo de la cascada del Pandillo El salto de aguasal Así que nada Seguimos disfrutando De los valles pasiegos Está siendo un fin de semana inolvidable Y espero que sea Igual de inolvidable para vosotros Bueno, ya veis Que otra De las protagonistas De la ruta Son las cabañas pasiegas Que ya tengo un vídeo De las cabañas pasiegas Que os lo dejo por aquí arriba Que fue el nacimiento Del río Pisueña Una ruta también súper bonita Para toda la familia Así que podéis aprovechar Si venís a los valles pasiegos A hacerla Por ahí viene ya toda la tropa Ya nos queda menos Parece que está levantando el día Mirad qué vistas Ahí ya se ve Castro Balnera Y si no hace viento Voy a intentar Voy a intentar grabar Unas imágenes de dron Que creo que es lo Lo más bonito Que va a quedar del vídeo Así que nada Seguimos En los valles Pasiegos Benditos valles pasiegos Madre mía Esto es Cantabria Esto es España El norte El querido norte El verde Es increíble No me canso De recorrer Cantabria Y la verdad Que el cierre perimetral Está sirviendo a muchos Me incluyo A conocer Rincones de Cantabria Que no conocíamos O que quizás No nos paramos a analizar Todo lo que tenemos A nuestro alrededor Así que Siempre os lo digo Muchas veces Intentar mirar Cerca de vuestra casa Que hay mogollón De alternativas La naturaleza Siempre nos da más De lo que le damos Nosotros a ella Mira hay nieve ahí Que pasada Mirar esto Son neveros Nieve con barro Que curioso ¿Qué tal vas Mary? Bien Bien Hoy has cogido buen ritmo Resbala el hielo Cuidado Has cogido buen ritmo Bueno Te hace lo que se puede Llegaremos hasta el final Sí Yo creo que sí Pues nada Seguimos a tope Mirar que vistas desde aquí Ahí está la tropa Una cabaña pasiega Por ahí había nieve El arroyo del pandillo Y nada Ya nos queda poquito Ya asoma ahí Castro Balnera Nos queda poquito Ahora sí que sí El nacimiento Del pandillo Ahí le tenéis La cascada de aguasal Que pasada La cascada de aguasal Orgoneteros del mundo Bienvenidos al nacimiento del pandillo Aquí detrás mío El salto de aguasal Pensaba que no acababa nunca esta ruta Pero mirar Llegar hasta aquí merece la pena Estamos en los valles pasiegos Estamos en Cantabria Al norte de España Bienvenidos A los valles pasiegos ¡Suscríbete! 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 Bueno, voy a aprovechar Lo poco que me queda de batería Estoy bajando Por el cauce del río Del arroyo pandillo Y Por ese camino de ahí arriba Debo ir la tropa Pero bueno Aprovechando que tengo el pandillo detrás Os lo enseño a vosotros Porque seguramente No vuelva a bajar por aquí En mucho tiempo Mirar Arroyo pandillo El río Ahí está Agus ¡Agus! Parece que nos vamos a juntar Agus ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Se juntan los caminos! ¡Dónde te has metido! Y por fin Me reúno con el grupo Aquí está el Agus Aquí está el Agus Y el Floki ahí Mira, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Por fin! Por fin me encuentro con la tropa ¡Ese Agus! ¡Eh! ¿Qué pasa equipo? ¿Estáis vivos? ¡Estamos vivos! Bueno, Agus Éramos ocho Nos queda cuatro Sí señor Cómo hemos llegado hasta el final, ¿eh? ¡La osca! Un espectáculo ¡Oh, mira! ¡Mira la osca! Y daban que daban lluvia Sí, sí, menos mal Bueno, ¿ahora qué? ¿Habrá que ir a comer? Venga, sí ¿Habrá que ir a comer, Meli? Sí, hay que ir a comer ¡A comer fuerte! No hemos traído ni unos tristes cacahuetes No nos hacen falta Ni cacahuetes, ni aceitunas Ni mondarinas Sí señor Como decía el Agus Hemos empezado Eh... Ocho Y hemos acabado cuatro Cuatro y medio Es verdad que el Floki está ahí Así que nada ¡Hora de comer! Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Yo Set your ass for me Bueno Seguimos en los valles pasiegos Y hemos visto en el Google Maps Que había unas cascadas del río Troja Se supone que por aquí hay unos saltos de agua Y nunca había escuchado este río Siendo de aquí de Cantabria Pero vamos a investigar un poco Por aquí ya se ven cascadas Así que hacemos unas tomas Y os lo enseñamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!